Preparar la factura de Oviedo, pedir factura de imprenta y grabar vídeo para promoción de la presentación del nuevo cuento. Pues sí, tengo que apuntármelo porque son tantas las cosas que tengo que hacer que al final mi cabeza no da de sí. Nunca dio de sí. Así que vamos a ir paso por paso. Lo primero de todo, hoy no toca reseña, hoy toca vídeo. Primer apartado, ilusión. Y es que estoy muy ilusionado porque por fin sale mi libro. Yo hoy he venido aquí a hablar de mi libro. Y es que por fin sale a la luz los cristales del tiempo. El libro del que os empecé a hablar allá por junio más o menos. Y que trataba sobre un proyecto que me había encargado el Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso. Donde os fui soltando miguitas de pan poco a poco sobre lo que estaba haciendo. De modo que este sábado 21 a las 12 y media en el Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso voy a presentar el cuentecito. Y estoy muy nervioso por la presentación. Como cuenta mi madre que decía cuando era pequeño. Y si salgo y hago el ridículo, seré un coñazo en plan... Las rocas metamórficas denominadas genéricamente Cornubio Anita Subutierrez. ¿Qué le veo? Ay, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Así que creo que lo más lógico es que de momento salga que me dé un poco el aire para despejarme. Bueno, ya está. Y no me he despejado. ¡Te me pongo! Muy estigma cuínico. Muy macarra. Muy navideño. Muy no medicina. Muy chungo. Muy elegante. Muy caluroso. Muy yudoka. Muy motero. Muy escalador. ¿Me afeito o no me afeito? ¿Pero para qué me afeito si quedan seis días? En fin, que el sábado 21 os espero en el Ayuntamiento de la Granja de San Ildefonso a esa de las doce y media para la presentación de Los Cristales del Tiempo. Seguro que esta vez no hago el ridículo.